Marta Lucero Alvarado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria 3 de La Paz, indicó que ya está disponible la vacuna contra influenza y COVID-19 para personas de riesgo, como adultos mayores y aquellos con conmovilidades, ante la inminente temporada invernal. Asimismo, el anuncio lo hizo la Jurisdicción Sanitaria 3 de La Paz, pero es una medida que la Secretaría de Salud de Baja California Sur ha contemplado para toda la entidad. Además, está aplicando refuerzos a embarazadas, individuos de 60 años y más, así como a personas de 18 a 59 años con conmovilidades, fortaleciendo sus defensas contra enfermedades respiratorias. Pues seguir intensificando la asistencia para que acudan también a nuestra aplicación de la vacuna de influenza. Tenemos ahorita, estamos intensificando las acciones en las personas con factores de alto riesgo y en niños menores de 5 años, en embarazadas, en personas con alguna enfermedad crónica y en adultos mayores. Estamos, por lo pronto, teniendo esta intensificación y posteriormente se abrirá a todo el sector salud, a todas las familias. ¿La vacuna puede acudir las personas a los centros de salud en algún horario en específico? Tenemos abiertos los horarios de atención de las vacunaciones en la mañana y en la tarde, o sea, está en las unidades que tenemos aperturadas en turno matutino y en turno despertino. Y el centro de salud urbano son los 7 días de la semana. La doctora subraya la necesidad de mantener medidas preventivas como el lavado de manos, use cubrebocas ante síntomas y destaca la importancia de que adultos mayores y pacientes con conmovilidades utilicen mascarilla correctamente en espacios donde la sana distancia no es posible. ¿Por qué, por lo tanto, digamos, en attemptas que efectivas ev como la planta estoy en 뭔가 minuto no es posible. Gracias por ver el video